Nunca es suficiente para mí, yo siempre quiero más de mí, yo quisiera hacerte más feliz, una mañana siempre va a salir. Dice, mi corazón está allá por tu amor, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, acostumbrada a estar saliendo el amor, ¿y tú no lo ves? Yo nunca he estado así, sin casualidad, te ves llorar tu boca, es porque yo te quiero a ti. Dice, mi corazón está allá por tu amor, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, ¿y tú qué crees? Mi corazón está allá por tu amor, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, ¿y tú qué crees? Dice, mi corazón está allá por tu amor, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, ¿y tú qué crees? Que esto es muy normal, si, si, si y de casualidad, te vas a ganar tu poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú lo dices, no me quedas, si te campas y enamoré con estas soluciones para otras que se dejan alcanzar, lo verás. Lo que yo no crezco es algo inconstitucional A ver, yo te voy a enamorar De las buenas noches entre historias Que nunca creen en mí, no tendrás Y no hay recuerdos por haberme hecho llorar ¿Y cómo dice ese ordenador? A ver ¡Cantamos todos con la vista! 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 ¡Cantamos todos todos con la vista! ¡Gracias!